La Unión Europea y Japón anunciaron hoy un acuerdo político para la firma de un tratado comercial y de asociación estratégica, con el que ambas partes esperan crear la mayor área de libre comercio del mundo y enviar un mensaje contra el repliegue nacional. El acuerdo político fue rubricado por el primer ministro japonés Shinzo Abe y los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, respectivamente durante una cumbre bilateral en Bruselas. Aún se tienen que cerrar los detalles del pacto, que liberalizaría el comercio entre las dos potencias mundiales, formando un mercado de 638 millones de personas, que representa 28% de la economía y 40% del comercio global. Para la Unión Europea se trata del acuerdo comercial bilateral más importante jamás celebrado. Es también el primero a incluir un compromiso específico con respecto al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Notimex.